En la vida hay tristezas, temor y aflicción Y nuestros sueños inciertos ya son Si estamos tan cansados queriendo desistir Nuestro Maestro nos dice así Ven a mí, con eterno amor te amé Ven a mí, con paciencia esperé Yo mi vida vi y me entregué, sufrí la cruz por ti Vuelve ya al hogar, vuelve hoy a mí Luchar, luchar hasta alcanzar Parece ser así Cuando vivimos sin ver el fin Pero sentimos la firmeza, el poder que hay en la cruz No temeremos, tenemos a Jesús Ven a mí, con eterno amor te amé Ven a mí, con paciencia esperé Yo mi vida vi y me entregué, sufrí la cruz por ti Vuelve ya al hogar, vuelve hoy a mí Ven a mí, con eterno amor te amé Ven a mí, con paciencia esperé Yo mi vida vi y me entregué, sufrí la cruz por ti Vuelve ya al hogar, vuelve hoy a mí Yo mi vida vi y me entregué, sufrí la cruz por ti Vuelve ya al hogar, vuelve hoy a mí Vuelve ya al hogar, vuelve hoy a mí Vuelve ya al hogar, vuelve hoy a mí Gracias.